Saludos amigos de YouTube, vamos a ver una partida muy interesante del prodigio argentino, el genio Faustino Oro, maestro internacional de 10 años. Esta partida se jugó en la plataforma de Liches, en el torneo de titulados de Liches, formato arena. Fue una partida a ritmo bala, un minuto más cero, sin incremento. Se enfrentó Faustino al gran maestro alemán, Matías Bluban, Fausti de blancas, Matías de negras y sin más, vamos a ver qué pasó en el juego. Abre con caballo F3 aquí Faustino, la apertura a reti, D5 tomando el centro y D4 transponemos a posiciones de peón de dama, E6 y E3. Es interesante de Faustino para salirse de la teoría, caballo F6, alfil D3 y C5, metiendo presión sobre el centro. En roque corto, caballo C6 y ahora C3 formando un triángulo de peones muy sólido en el centro, alfil E7 y caballo B2 desarrollando pieza. En roque corto y aquí la idea de Faustino al capturar en C5 es que tras alfil X, ahora quiere golpear en el centro con E4. Fíjense que si él juega E4 directamente, el problema es que le pueden comer por aquí en D4 y quizás por ahí le crean un peón aislado. O comer primero en E4 y después en D4 y entonces al final va a tener que jugar con un peón aislado. Por eso él come en C5 primero, alfil X y ahora sí golpea en el centro con E4, de tal forma que no le puedan capturar en D4, no porque ya resolvió esa tensión de peones. Bueno, dama C7 y dama E2 desarrollando la dama. Alfil D6 ejerce un poco de presión sobre el peón en H2, ahora el caballo tiene que mantenerse a la defensa de ese peón. Por eso juega H3 aquí Faustino, ya liberando al caballo de la responsabilidad de seguir defendiendo el peón en H2. Y quién sabe en un futuro esa casilla en H2 puede servir de un aire para el rey. H6 de Blue One y Torre 1 poniendo la torre en la columna que está a punto de abrirse. E5 para meter un posible D4, así que E por D5 de Faustino ya comiendo ahí. Abriendo la columna para su torre y dama, hay un poco de presión aquí sobre el peón en H5. Caballo por y caballo C4 le ataca al alfil. Torre 8 agrega un defensor más al peón en H5 y aquí torre D1 de Faustino. Introduciendo algunas ideas tácticas por rayos X. Vemos que la torre ejerce presión por rayos X a lo largo de la columna D sobre el caballo en H5, sobre el alfil en H6. Bueno, Blue One en esta posición juega caballo F6, permitiendo ya caballo por D6. Aquí era importante jugar con alfil F8 para evitar los temas ahí con caballo por D6. Bueno, en la partida fue caballo F6 y aquí Faustino aprovecha y se zampa ese alfil con caballo por D6. Obviamente, dama por D6 no se puede porque te mete en el jaque y al final vas a perder la dama. Bueno, tres caballo por D6, en la partida fue torre D8 y aquí Faustino simplemente se come ese alfil. Torre por y alfil C2 enfrentando las torres. Torre 8 manteniendo las torres en el tablero. Alfil E3 y E4 ataca el caballo. El caballo se retira D4 centralizado. Caballo E5 y caballo F5. Ya mirando a la casilla de D6 puede haber algunos temas por aquí como un doblete. Caballo C4 que cubre la casilla de D6 y alfil B3. Cuidado que la amenaza es comer en C4 y después caballo D6 metiendo un triplete sobre las piezas mayores. Bueno, aquí juega caballo por E3, Blue One, dama por. Y ahora dama E5 que ataca el caballo pero no reacciona a la amenaza caballo D6. Así que Faustino aprovecha, mete caballo D6, un doblete a las torres. Juega caballo D5 aquí, Blue One, entregando ya el caballo sin sentido. Faustino simplemente se lo come. Ahora la torre en E8 está atacada, la torre de C8 también. Y aparte la dama en D5 está colgando. Blue One juega dama H2, jaque. Entrega a la dama y se rinde al mismo tiempo aquí tras dama H2 ya se rinde Matias Blue One. Y una partida muy interesante de Faustino Oro que le termina ganando al gran maestro alemán Matias Blue One. En tan solo 25 jugadas con la apertura a Reti. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse al canal. Y nos vemos hasta la próxima.